Después de todo, Argentina tendría que enfrentarse de nuevo a Italia. Rosario, la sede del encuentro entre México y Túnez. Dos elecciones sin grandes pretensiones. El estadio de Rosario era muy diferente del de Río Plata. No tenía ni pista de aletismo ni foso. Allí los seguidores estaban por encima del encuentro. Túnez inició el encuentro contra México. Era la primera vez que los africanos llegaban a las finales. Tarak Diab era la fuerza motora del equipo en el centro del campo. Su talento lo llevó a Egipto y a los estados del Golfo. Seis meses antes de viajar a Argentina, había sido elegido el mejor jugador africano del año. La respuesta de México estaba en manos de Leonardo Cuellar, un centrocampista cuya destreza tenía el mismo atractivo que su físico. Cuellar tenía entonces 26 años, pero había jugado para México en 80 ocasiones en todos los niveles. Se esperaba que él pusiese los pases que serían aprovechados por un joven delantero centro llamado Hugo Sánchez. Mano. Jevali fue penalizado por el árbitro escocés John Gordon. Arturo Vázquez Ayala se adelantó para transformar el penalti un minuto antes del descanso. Poco después de que se iniciara la segunda parte, Ali Khabi igualó el marcador. El gol debería haber llegado con antelación. Gómit transforma un pase de Tarak y pone a Túnez por delante. El guardameta mexicano Pilar Reyes no pudo hacer nada para frenar la marea africana. El defensa de Uib marcó el tercer tanto para Túnez. Era la primera vez que un equipo africano vencía un encuentro en las finales de la Copa del Mundo. Además, temporalmente, serían los primeros de grupo. ¡Suscríbete al canal!